Estamos en un nuevo idioma de canal Migo casi de que abrimos un EP en directo de Minecraft Que jugaré con mi compañero Al mundo youtuber El capítulo 9 ya Señores ¿Qué pasa? Aquí Dren Dragon, ahora me voy a comenzar ¡Hola Tommy! ¡El Tommy! ¡Un Tommy! Yo soy nada Drenme seré el juego del Minecraft En este capítulo venemos Muchas cosas He tenido el vídeo, lo siento, pero morí en el último Segundo Dragón Cuatro de cuatro La pegas y no la matas No la cortes No la estás tocando Si solo le da un toque Bueno, en este vídeo veremos Ya empezaremos a construir una casa Aunque sí compañero ¿También se va a probar? ¿Dormiremos los dos o cómo va? No sé De momento consigo de lana Porque si matas Si consigues tres cuerdas No, mira lo que tengo Te dan Creo que una de lana No, mira lo que tengo No, mira lo que tengo No, mira lo que tengo ¿La has encontrado a casa? Sí ¿Qué? ¿Qué? En el anterior capítulo moría ahí Otra patata Ay, madre mía Un chaval, compañero Un arquero ¡Te vas a enterar! ¡Te vas a enterar! Y se me está moviendo Pero sí, por si juegas tú chaval, mira Compañero, mírame en la pantalla ¿Quién tiene más lag? ¿Tú o yo? ¿Qué dices? Si te va perfecto Si yo ataco a los monstruos No le hago daño Compañero ¡Otro arquero! Compañero ¡Otro arquero! Me van a matar Voy a por el arquero Voy a por el arquero No me voy a dejar morir Yo creo ¡Ay, Dios mío! ¡Qué lag! Esto es alucinante Lag que hay aquí metido Alucino, colega Colega, esto es imposible De jugar así Bueno, y lo siento Los que vean el canal ¡Ve a tu nombre! ¡No te muevas! ¡No te muevas! Voy a pillar ¿De qué vas, chaval? Pues ya está, ya te veo ¿Estás al lado de casa? ¡Te vieron allá los zombies! Ya, yo estoy Entra tú, por favor, tío Que no tengo comida Y me estoy muriendo de hambre Y yo no tengo la espada No tengo nada, compañero ¡Ya está al lado! ¡Que está al lado! ¿Cómo? ¿No? ¡No, ahora va por mí! ¿Qué? Nada, le pego y nada No pasa nada, tío No, no, no he muerto ¡Aquí ya! ¡Tío, es normal! ¡Es que no! Tío, no, no, tío Si no, no, no hay problema Ya, que ya te sale, compañero Bueno, este video está saliendo fatal Bueno, es que es alucinante, chico Nunca había visto un móvil En un mundo tan malo Te muere, Drago Ya te mueres ¿Por? Tú no tienes barra de comida, chico Dragos Aquí hay un lag Mucho, mucho más grande que el tuyo Sí, tú no tienes lag, compañero No tienes lag, compañero No tienes lag ¿Cómo estás contando? Que no tienes lag, compañero Pero no he comido a jatata Y me vino un zombie ¡No! ¿Ya es que esto no puede ir a peor? A ver, aquí no hay que joder ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! Pero bueno, chico Esto es imposible Esto es imposible Chaval ¡No! ¡Otro arquero! Pero bueno, este mundo es el mundo de los arqueros Voy a pillar Voy a pillar Jory Y Jory, Drago Y me está disparando el arquero Hacia aliada ¡A todos los arqueros! No me olvides Compañero, tú Estarás mucho mejor que yo, ¿no? ¡Una mesa de crafteos hay aquí! ¡Mi salvación! ¡Mi salvación de Dios, tío! ¡Tío! ¡Eso es un castillo y te envuelve la pone de monstruos! ¿Qué pasará entonces? Que desaparecen los monstruos Y hasta la noche no vuelven a aparecer ¡Qué va! Si yo lo que quiero es que desaparezca el lag, tío Que no Tío, no te cagues, compañero Dios, con el lag impresionante Bueno Se está acabando el vídeo Bueno Espero que os haya gustado el vídeo Y os suscribáis Porque creo ¿Dragos han muerto? Sí, tío No puede ser, tío Como yo el anterior vídeo Estás cobrando Bueno, espero Y ahora sí Que os haya gustado el vídeo Porque a mí me ha parecido una basura La verdad Pero no sé a vosotros ¿Qué os habrá parecido? Bueno ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete! Compañero ¿Te vas o vamos a seguir? Ahora grabamos más ¿Va, compañero? ¿Has encontrado otra vez mi casa? ¡Oh, no, no, no! ¿Tú me aparece aquí al lado? Yo aparezco por lo menos aquí al lado ¿Me apareció aquí? Pero, compañero A ti no te van las que me va a mí Bueno, adiós No, no.